que quiere venir aquí Usted decía al principio de esta entrevista que es un hombre tranquilo lo que pasa es que también me consta que en las cocinas se vive mucha tensión hay que dar muchos gritos y hay que ponerse muchas veces en las patas traseras para ¿Cómo es usted cuando está en la cocina? ¿Es de estos digamos atilas de dureza de rigidez tal o es algo así como bueno perdona los defectos fácilmente No, soy de los que soy un hombre tranquilo porque aparco las cosas cuando salgo de mi trabajo y ya no soy el cocinero que estoy en la cocina llevando todo el tema de la cocina y dirigiendo la cocina y para que todo lo que salga por ejemplo, si hay ya la persona que estoy fuera de la cocina ya soy un hombre, una persona normal y en la cocina intento ser normal, normal posible pero intento ser que todo el mundo sea disciplinado en la cocina con las cosas que digo yo y la forma que quiero que se hagan yo las cosas lo único que intento es que sean disciplinados intento y perdono cuando ha sido un descuido lo que no me gusta es que por dejadez o por no hacerme mucho caso no hayan salido las cosas como yo quería en ese sentido pues no soy nada flexible pero sí soy flexible cuando las cosas no han sido queriendo o por lo menos no se han hecho de mala de mala manera o por lo menos intencionadamente en ese sentido lo que sí me gusta es que en la cocina haya silencio que cuando se esté en un servicio que haya silencio total me gusta que cada uno esté a lo que tenga que estar en su sitio y en su partida en el país vasco desgraciadamente durante muchos años se ha vivido una situación de violencia política muy fuerte y muy desagradable para todos esto ¿cómo cree que ha influido por lo menos en su cocina? en el sentido de ¿cree que ha limitado la creatividad la expansión de la nueva cocina vasca o que justamente esta situación ha hecho que los cocineros hayan tenido que recluirse digamos más en su cocina para trabajar y aislarse un poco de esa situación que estaba o que han venado durante tantos años a la sociedad vasca ¿cómo lo vería usted? ¿como una escapatoria o como un acicate en este sentido de bueno pues al final tenemos que estar en lo nuestro pues para sobrevivir? bueno desgraciadamente ha habido muchísimos años muy malos y muy desagradables y la verdad es que y violentos que seguramente a nadie en su vida le hubiese gustado que le hubiese tocado nos ha tocado y hemos tenido que vivir con ello y los cocineros si algo bueno hemos hecho durante en esta época en el cual todo el mundo estaba un poco uno en contra de otro en el cual las cosas a veces como personas nos hacían porque había pues diversas maneras de ver las cosas los cocineros en ese momento quizás fuimos un colectivo en el cual estuvimos unidos en nuestro oficio en un oficio en el cual se empezaba a levantar cuando antes este colectivo de cocineros no era yo creo que ni no bien visto ni mal visto pero bueno desconocido entonces nos ha tocado en esta época que verdaderamente ha sido una época mala para todos porque si llegamos a estar sin toda esta violencia pues todo el mundo hubiésemos estado mejor todo el mundo creo que hubiésemos disfrutado de otra manera pero estando en este en ese momento también los cocineros lo que sí hicimos fue meternos en nuestro trabajo y cuando nos dimos cuenta de que era una de las razones por las cuales la cocina iba a salir adelante por nosotros mismos con lo que estábamos haciendo hizo que nos centráramos totalmente en nuestro trabajo es verdad y cuando teníamos algún momento delicado de que los negocios no iban a poder salir demasiado bien también nos hemos amparado un poco en las asesorías para sacar a veces nuestro propio restaurante entonces hemos tenido que recurrir a salir fuera a distintos restaurantes como casi todos los cocineros ¿no? en este momento que tenemos por lo menos vemos que la época esa se ha acabado y tenemos otra tranquilidad quizás ahora nos encontramos con otro momento delicado que es el momento económico que también nos está tocando pero bueno quizás nosotros lo que se ha hecho y se ha conseguido hasta ahora como cocineros como cocina como gastronomía vasca yo creo que ese es un momento en el cual estamos si contentos ¿eh? y entonces verdaderamente si todas estas cosas desgraciadamente han pasado y parece ser que se están solucionando esperemos también que en esta época tan delicada económicamente que estamos pasando también espero que sea pues que se pase cuanto antes porque al fin y al cabo un restaurante sea de alto nivel medio nivel o un restaurante popular si la economía no funciona no funciona y un país que económicamente no funciona no funciona para nadie aunque tengas una gran cocina o no tengas una gran cocina ¿qué plato lo hizo usted inventar? bueno inventar no sé lo que yo lo que a veces suelo pensar es cuando nosotros hablamos de cocina vasca en todo el mundo y que es en este momento mucho más conocida que antes y es gracias a la cocina moderna porque es cuando los cocineros han salido y lo han divulgado sin embargo suelo decir y más de una vez pienso sí pero los platos de la cocina vasca que van a quedar para la historia ¿cuáles son? ¿los nuevos o los de antes? porque sí sabemos que la cocina de en salsa verde la merluz en salsa verde los chipinones en su tinta y el bacalao al pil pil que son los de toda la vida son los que verdaderamente han estado están y van a estar y qué platos nuevos de todos los cocineros son los que van a quedar para la historia que van a ser el ejemplo de que la gran cocina ese es un poco el peligro que le veo a esta nueva cocina porque no veo que puedan decir este plato de tal cocinero moderno va a quedar para la historia como han quedado esos otros y a mí verdaderamente en ese sentido pienso a mí a veces cuando me dicen el plato del foie garbanzos ¿es el mejor que hago yo? no pero si es el plato que por lo menos a Zuberoa se le empezó a conocer cuando mucha gente sobre todo gente de fuera gente de empresas que venían a comer y que veían que un garbanzo con un plato de foie y la berza pues era considerado un plato para venir a Zuberoa entonces cuando alguien me dice vengo por los morros vengo por los foie garbanzos o vengo por esos chipirones que haces en verano entonces o de esa caza que en temporada que me acuerdo siempre de esa caza que comí en tu casa eso es lo único que me parece importante que quede algo de lo que tú has hecho y eso es muy difícil por eso lo he dicho antes siempre estoy con los tres que son de antes y de los de ahora ¿qué plato? ¿de quién va a quedar para después? no lo sé es que acaba de tocar un tema que yo no quería tocar pero yo creo que es cierto porque además no es el único cocinero que me ha comentado esto es decir la nueva cocina vasca ha triunfado está claro pero que también ha fracasado porque no ha sido capaz de incorporar al recetario de las amas de casa o de los nuevos amos de casa esa nueva forma de entender o de cocinar y que por lo tanto todo este movimiento de la nueva cocina tiene por lo menos unos resultados cuando menos yo diría que un tanto amargos ¿no? justamente por esto que usted acaba de comentar quizás más que platos lo que se ha distinguido es un poco por lo que he dicho antes por la divulgación esta que he dicho y también por la forma el cambio de cocinar todo ¿no? y entonces se le ha dado más importancia a la propia filosofía de cada cocinero un poco a las texturas a los colores como ha dicho antes y tal se ha ido a buscar estas costas y no yo creo que a nadie le ha salido un plato para decir este es un plato de este cocinero de estos años de tal año y va a pasar junto con los otros tres que están de antes a la historia eso es lo que verdaderamente no se ve me decía un cocinero hace escasas fechas que los cocineros tenemos muy fácil perder la cabeza lo decía Joan Roca ¿ha estado usted alguna vez a punto de perder la cabeza aunque parece que la tiene bastante bien amogulada? no porque quizás no esté buscando nada que no sea de lo normal que hago yo todos los días cuando estás a punto de perder la cabeza es porque también buscas cosas que a veces yo no sé si puedes llegar o no pero son incluso imposibles o porque quieres un algo más ese doble salto mortal que te caracterice por esa por esa búsqueda que quieres y no llega yo hasta ahí no llego no estoy intentando volverme loco ya un par de de preguntas ya para acabar cuando cocina ¿qué es esa cosa que no olvida jamás? y también ¿cuál es su producto fetiche? a mí quizás uno de los productos porque yo siempre he trabajado las salsas el producto el ingrediente que más me ha ayudado para que las salsas estén como me gustan a mí es la cebolla la cebolla pochada es la que con el aceite es la distinción a cambio de la mantequilla y la nata es un poco la cocina de antes con la cebolla y con las verduras y el aceite a cambio de la mantequilla y la nata que se empezó a utilizar erróneamente que después todo el mundo se ha dado cuenta y lo ha cambiado y quizás lo que no me puedo olvidar es de que el plato final tiene que estar bien acabado un plato a la manera que ideas tú que después se transmita en el plato la idea que tú tienes de la cocina de la idea que tú tienes de la comida que sea que el que lo coma sea un poco cómplice con el plato que has hecho tú la última pregunta y la verdad con muchísimo esta entrevista que nos ha concedido tan amablemente ¿qué le gustaría que dijera de usted en el futuro? creo que defendió una cocina que ha sido muy nuestra que intentó por lo menos incluso en muchos casos lo transformó y lo modernizó porque por supuesto los platos que hacía mi madre de cocina tradicional clásica de toda la vida no son iguales los que hace su hijo que soy yo porque los ha puesto más al día más suaves más ligeros y entonces yo creo que ha querido continuar para no perder esa cocina que aprendió cuando empezó y lo ha querido mejorar pues que así sea en Little Blades muchísimas gracias por todo y es un placer charlar con usted igualmente y habrá otra ocasión bien chico